Música Este hombre que nació acá en Villacuárez, el estado de Calladito Día primero de septiembre del año 1998, Correa Puede estar y maulizado bajo el nombre de José Ramos Aquí están con ustedes, un hombre que a punto se ganó su nombre Allá en su natal, Nayarit, que formara parte de aquella cuadrilla Que fue considerada la mejor de México en su momento Sí, Selección Nayarita Domina los dos estilos, Pertán de Lazo y Pertán de Rafa En lo personal, quiero decir que es el siguiente que si Dios no permite más de edad Logrará grandes cosas Y en su momento, muy probablemente el público tenga la decisión de decir Que serán por la actualidad, porque tiene el futuro y porque sabe hacer las cosas A mí como bueno, como toda la semana pasa ya la vuelta del equipo Señoras y señores, aquí está el cuate de Villacuárez, el estado de Calladito ¡Hasta el cuate de Villacuárez,혁TV! ¡Gracias! Aguas, 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 aguas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!